solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Sol de la mañana Héroe Nacional Deportivo Gaby Mercedes, hermano y amigo ¿Cómo te sientes? Bien, bien, gracias contento con el pueblo dominicano de cara a que una vez más hablándole por Sol el gobierno de ustedes porque para mí lo más importante es representar a mi país no importa la forma a traer la medalla o no, yo creo que el país me ha dado un apoyo y que yo que le he traído medalla desde el 2004 consecutivamente en todos los eventos ahora que no la traje he recibido ese verdadero apoyo. ¿Qué fue lo que pasó con la liga? Que te obligaron a quitarte ¿Cómo la cosa? La protectora Hay que decir que él anda con muletas todavía porque tiene un proceso de recuperación Sí, no, hoy me voy a someter a una resonancia magnética en la Plaza de la Salud para así citar la operación que se leye expuesto vengo peleando con una protección en las rodillas del 2004, 2005 no por lesión sino porque es como protección por los movimientos que vengo haciendo y como yo peleo muy diferente a todas las personas del mundo siempre me he querido proteger ahora en este evento un coreano decidió que no tenía que tener esa protección Un coreano y no creo que eso haya llevado a mi lesión sino que fue el destino Dios me tenía eso ahí y fue la voluntad del Señor yo hice mi trabajo preparándome pero la voluntad de Dios fue lo que te vuelve a recuperar realmente Sí, sí, 100% es una operación que muchos atletas dominicanos a nivel del mundo la tienen que es la de los meniscos cruzados y los ligamentos cruzados que se les fractura a muchos atletas por el gran la gran carga que uno le hace al cuerpo ¿Y en qué tiempo te recuperas? ¿En qué tiempo te recuperas? Bueno, de dos a tres meses dos a tres meses que he recuperado 100% Mira, y en otra ocasión ¿no había habido problemas con esa protección? Nunca, nunca en mi vida yo desde el mil nove no, nunca había tenido pero los Juegos Olímpicos son muy diferentes ahora el sistema al ser sistemas electrónicos ellos entendieron que no la debía llevar y ellos son los que hacen sus reglas Ok, entonces hoy se hace la resonancia magnética y definen la operación y ya en tres meses Hablar de nuevo Gabriel Mercedes Tomando en consideración los adelantos en términos médicos, científicos cuando hablamos de tres meses de recuperación ¿significa que tu lesión es grave? No, no, no no, no es una lesión es una lesión grave porque no puedo hacer nada se me rompió el rotor que maneja las rodillas pero tres meses le digo porque como soy un deporte de combate tengo que chocar y tener mucho contacto en el evento Antes de que tú sufrieras esa lesión en tus entrenamientos ¿habías sentido algún nivel de preocupación en tus rodillas? No, no, nunca Eso fue una sorpresa para ti Para mí, sí Es cierto que tú estabas ganando la pelea hasta ese momento ¿En qué etapa de la pelea se produce la lesión? En el tercer asalto en el minuto 44 ¿Cuántos asaltos eran? Tres asaltos ¿Qué tiempo quedaba de pelea? Un minuto 45 O sea que tú tuviste a un minuto 45 segundos de ganar medalla otra vez De avanzar a la medalla Pero peleaba con un peleador de Colombia que yo le había ganado en los Juegos Panamericanos 8 a 0 O sea Por primera vez Se cayó una viga Por primera vez en la historia para mí me sale un sorteo lo que se puede decir un sorteo bueno Ah, porque eso es un sorteo Sí, es un sorteo en Crackley Me salió con el número 77 del ranking mundial yo siendo el número 2 O sea Él iba a pelear con el 77 O sea que le iba a ganar de calle Yo estaba ganando fácil Yo estaba ganando mi combate Pero en esto no hay nada seguro El deporte es así ¿Y el que te ganó tiene que quedar? No, perdió del colombiano 14 a 1 El que tú le habías ganado 8 a 0 Él perdió 14 a 1 Esa medalla era tuya Esa medalla era tuya Claro, no, no yo me sentía un medallista pero como le digo la verdadera medalla me la ha dado el pueblo dominicano con el apoyo Tú tienes aspiraciones de Brasil 16 No, todavía no puedo decir eso y quiero salir del proceso a ver cómo me siento al 100% o si considero que voy a arreglar una lesión ya yo tengo 15 años representando la República Dominicana al 100% y si es para estar en evento poniendo la lesión como una justificación no lo haría Pero si tú no tú tienes antecedentes de esa lesión Nunca Pero tendrías que esperar un proceso de recuperación y adaptación para volver a coger ya la confianza Hay otro deportista que haya pasado por eso y que luego normal Mucho, mucho mucho Ciencos de deportistas se han operado Hay que esperar Mira, ¿cuál es tu realidad económica? Hace unos minutos estábamos hablando de otra Dijeron aquí que millonario es la persona que puede después que tiene un millón Yo puedo tener un millón un peso y yo soy millonario Dijeron aquí Yo me considero millonario en salud Yo me considero que ahí Gaby es política Es más Gaby Vamos a hablar con Charlie Senador tú El próximo senador No, no Simplemente Habla bien Habla bonito El dinero que recibí en el 2008 cuando gané la medalla de placa en Beijing fue en 5 millones de pesos cuando dio el Estado O sea que era millonario en ese momento Claro, pensé administrarme porque tengo hijos y lo que quiero para mis hijos es una buena educación y nada yo puse un dinero ahí específicamente para mis hijos y luego lo he ido administrando Porque como he dicho 5 millones de pesos si uno se pone a pensar ¿Se te va de una vez? Si uno compra un vehículo ya no hay que tenerlo Exacto Lo tienes que pedir para echar combustible Lo dejaste ahí y no lo has tocado No, no, no todo Lo guardó para los hijos Y medio para mis hijos específicamente que le compré la casa a mi mamá que el miniclo de sport que me la completó Eso es lo que tiene Eso es el inteligente Un aplauso Un minuto, Julio Un minuto o menos Gaby, la gente ve los resultados Decía Michael Jordan La gente ve que yo la gente ve que yo meto 30 puntos por noche pero no ve que yo entreno 8 horas diarias La gente que nos está oyendo que tiene problemas de obesidad que tiene problemas diabéticos que tiene problemas sedentarios ¿Cuál es el entrenamiento básico que tú haces para ser campeón en tu disciplina mundial? Bueno Yo ¿Y cómo comes? ¿Tú comes paguete con yuca de noche? No, porque nosotros competimos por peso ¿Sabes que nosotros llevamos una dieta muy estricta de frutas suplementos alimenticios que conllevan quitar un poco del alimento cotidiano de nosotros los dominicanos Y poner suplementos Y comer poner suplementos Salame Pero un entrenamiento El salame ha sido famoso ahora mismo a nivel mundial Poner un entrenamiento de un atleta ya al nivel de nosotros que da algo de rendimiento conlleva levantarse a las 5 de la mañana entrenar de 5 a 7 luego ir a la universidad a prepararse académicamente porque después ¿Qué pasa? Si yo no me hubiera preparado en lo académico y que hubiera que lesión hoy te hubiera pensando que sería Que la rutina que tú haces de disciplina deportiva ¿Cuáles podrían realizar los ciudadanos comunes? Tú corres Yo corro Corro Hago pesa Nado Ahora cuando esta lesión yo puedo ir a la piscina y entrenarme Te enamoras Claro, claro Yo digo un entrenamiento para mejorar la salud ¿Cuál tú le recomiendas a la gente? Bueno, crotar Hay que crotar Diario Caminar La persona tiene que caminar Caminar Para que la válvula del corazón se mantenga respirando y el corazón pueda bombear sangre compleja Cuando pueda con el mismo cuerpo pueden hacer ejercicio lagartija abdominales No tienen que ir específicamente a un gimnasio Pero sí es que conlleva un sacrificio No solamente en el deporte sino en la familia ¿Cuántos días a la semana tú entrenas? Seis días a la semana De lunes a sábado Seis días a la semana Bueno señores Aquí está Además de Gaby Aquí está Luguelín Santos Además de Gaby que es el abanderado Ahora tenemos el medallista de plata olímpico Luguelín Regresamos con Luguelín Así es Aquí está la medalla Tú la puedes levantar No va a la capta en el web Miren qué belleza Miren ahí señores La medalla Es la segunda medalla de plata que nosotros conquistamos después de la tuya Bueno Gaby La segunda de Montemplata Gaby la tuya es igual Montemplata va de plata en plata ¿En qué se diferencia la tuya? Los chinos hicieron Todas las medallas olímpicas casi son iguales pero los chinos le pusieron algo que era un jade que es un material que se da en China Ah ok Le agregaron ese valor Le agregaron ese valor Y el cinturón también Mira qué bueno que se amarró Morado Morado Todos son morados Ah todos son morados Están con el PLD Digo no perdón Luguelín Luguelín ¿Cómo te sientes? ¿Qué significa esa medalla para ti? O sea todo el mundo sabe que es el triunfo a toda tu carrera pero a ti si tú fueras a decir ¿Qué significa eso para ti? Como ser humano como persona esa medalla Recuérdate que él tiene 18 años no lo lleve forzado No pero Él lo ve quiere divertir No es la inteligente Espérate la inteligente Yo lo he oído hablando Yo lo estoy diciendo que te recuerda Un ejemplo de juventud ¿Cómo te sientes? Realmente me siento muy muy contento realmente por mí mismo porque he logrado un sueño ya imagínate significa tantas cosas que ni se puede decir Es verdad que tú ibas descalzo a las instalaciones olímpicas de Monteplata Sí Descalzo ¿Tú puedes contar eso como tú ibas? Que tú decías yo no voy para mi casa pero no voy a encontrar nada que comer ahí déjame irme para la pista para la pista para la pista porque yo que yo voy a hacer mi casa hasta sentado en mi casa me voy para la pista allá allá me sentaba un ratito con los muchachos y después de ahí salíamos a entrenar a entrenar Sí ¿Desde qué tiempo tú entrenas atletismo? Desde el 2002 Desde el 2002 tienes 10 años o sea que desde que tú tienes 8 años tú estás entrenando Sí Y esa afición específicamente por los 400 metros metros planos Bueno ya eso fue de parte de mi entrenador ¿Cómo se llama José Rubio? José Rubio Él dijo es plano lo tuyo es 400 metros O tú participas en otra disciplina Lugueli Solamente 400 Solamente 400 Aquí está el entrenador el autor intelectual y material de esta obra olimpia que se llama Lugueli Santos ¿Qué le viste en tu especial? A los 8 años A los 8 años Sí Primeramente dar las gracias por invitarnos a este programa y a todo el pueblo dominicano Mira Lugueli nos llegó a nosotros como corredor de 800 metros y 400 Él fue el ganador de los juegos escolar en el 2008 y en ese entonces nosotros éramos presidente de la federación y de inmediato nos acercamos a él y a sus entrenadores en ese momento y le vimos las cualidades y nada comenzamos a trabajar con él en ambos eventos pero nos dimos cuenta que el joven tenía una velocidad natural una frecuencia de paso espantosa que como ningún corredor todavía ni a nivel mundial la hemos apreciado y nada nos inclinamos específicamente por los 400 metros comenzamos a trabajar con él lo recibimos haciendo 50 segundos que ganó los juegos escolares con 50-52 y ya el año siguiente en el 2009 ya Luguelín estaba participando en un campeonato panamericano y había realizado 47-56 Luguelín está muy agotado porque él se acostó de madrugada venía de Monteplata estaban celebrando y tú me decías del dinero te entregaron ayer 6 millones hay alguien que te va a asesorar de qué hacer con ese dinero que has pensado hasta el momento hasta el momento solamente lo he pensado guardarlo guardarlo por el nombre de mi mamá lo vas a poner a nombre de tu mamá será bendecido por Dios una pregunta líder el de Bahamas que ganó como se llama Granada el de Granada como se llama Ronnie James Ronnie James Kirani dime ese momento ahí están en la pista antes de salir tú estabas haciéndole el coro a la cámara tú te veías relajado el país entero mirándote qué pasó con el que te ganó fue un buen competidor tú pensabas que él te podía ganar te sorprendió qué pasó en ese momento realmente en ese momento él era el único que podía dar la pelea ese tipo estaba como endiablado tú sabías que él te podía ganar ustedes hablaron antes o después de la competencia ya en la semifinal se pudo ver ya que él estaba bien al igual que yo los dos en el calentamiento cuando estábamos en la pista él miraba yo lo miraba y entre nos cruzaban y nosotros eran los únicos que nos miraban y sabían nosotros que los únicos que podían dar la batalla a nosotros a la recta final ya porque ya la recta final se llama si el que tiene la condición Oscar Pistorio si el que tiene la pierna de carbono la prótesis esto está siendo común es normal es aceptable dentro de las reglas de los olímpicos bueno el caso de Pistorio fue llevado al tribunal de arbitraje internacional él participaba en los paralímpicos él ha sido cuatro veces campeón de los paralímpicos de los paralímpicos y luego comenzó a participar en competencias ya de personas normales y la IAF la Federación Internacional de Atletismo le denegó la participación y él lo sometió al tribunal de arbitraje y ganó su caso hace dos años y de ahí en adelante ya el compite es el único hasta ahora que está participando a nivel profesional tiene posibilidades reales de ganar una competencia a este nivel él realiza muy buenos tiempos pero tiene una limitante que es en la salida el empuje inicial él es muy lento y ese tiempo ya no se recupera aunque después ya factores ya fisiológicos de acumulación de ácido láctico y algo él tiene cierta ventaja porque tiene menos músculo al tener menos músculo tiene menos acumulación de ácido láctico menos agotamiento pero ya cuando eso sucede de la altura de 200, 250 metros y ya la ventaja que le han llevado los demás en el caso tú tienes novia y tu novia corre también ay metí la pata metí la pata no debí decirlo no debí decirlo no debí decirlo tú tienes una novia oficial o no ella corre también si, si ya Luguelín se enamoraron corriendo se enamoraron corriendo Luguelín ¿de dónde es ella? será el un todo ¿de dónde es ella? ella es mitad dominicana y mitad auricua Luguelín pero viva aquí no en Puerto Rico el caso de bueno ¿por qué Puerto Rico? tú estudias en Puerto Rico tienes una beca en Puerto Rico ¿qué tipo de entrenamiento has recibido en Puerto Rico? bueno decir de tipo ya eso te puede explicar mi entrenador ya ok pero ¿qué tú haces en Puerto Rico? yo estudio y entreno allá ¿qué tiempo del año? todo porque ya yo estudio todo se meten ¿hace qué tiempo? ¿qué estudias? un año ¿qué estudias? estoy en la escuela también ¿en secundaria? sí terminando la secundaria sí, terminando una pregunta líder aparte de los Juegos Olímpicos y Panamericanos ¿qué otras actividades que puedan generar algún nivel de ingreso económico va a participar Luguelín en lo que llegue el próximo en las próximas Olimpiadas de Brasil? sí, Luguelín está participando actualmente en la liga profesional la liga diamante de atletismo que es la liga más o sea que ya le era rico antes de que le dieran esos 5 millones no tanto así pero tenía su ingreso está recibiendo su ingreso además sí, me lo dieron los únicos barratrabas aquí somos nosotros no, yo no tengo nada vamos a seguir con los atletas entonces ellos reciben un paquete de ingresos en lo que se completa el ciclo de Luguelín que si con un millón con un millón la gente millonaria van a decir que tú eres multimillonario claro no, yo no el más pobre de este grupo si tú también eres multi si uno eres millonario y la luz también el más pobre del grupo soy yo ¿por qué? yo soy el más pobre del grupo no me hagas afectado el mejor carro del grupo según hubo según hubo era el mejor mejor portado de toda la persona vemos que vemos por ejemplo vemos por ejemplo que el caso de Gaby es figura de unos suplementos alimenticios muy famosos salen en la prensa todos los días el caso de Luguelín tiene vínculo con marcas importantes internacionales lo vemos vestido de una marca específica deportiva Luguelín tiene un contrato de exclusividad con una marca con Puma no importa lo podemos decir con Puma internacional y al igual que nosotros y ya él tiene un año de firma y ya renovamos también que le proporciona también ciertos ingresos y ¿qué significa Félix Sánchez para ti Luguelín? un atleta a seguir un atleta que se ha esforzado para estar aquí a pesar de muchas personas que le han dicho que él no puede que se retire una persona que realmente se ha ganado el corazón de todo dominicano a Félix Sánchez lo motivó mucho una persona su abuela en tu caso particular hay alguien que te ha motivado mucho alguien en quien tú pensaste antes de iniciar el mismo Félix Félix Sánchez esa ha sido tu motivación Félix Sánchez corrieron juntos en el relevo de los 400 ¿verdad? ¿qué pasó ahí? ¿era complementar? ¿era llenar el calendario olímpico o ustedes tenían posibilidad de ganar? claro ¿tenían posibilidad? ¿y qué pasó? lo descartaron ¿qué falló? descalificación ¿pero por qué? fuera de zona ah corrieron fuera de zona no hubo un fallo entre uno de los competidores que era más más joven más joven de todos y cruzó del lado izquierdo de una raya que no podía un carril a otro un carril a otro y ahí mismo lo descalificaron los jueces y si no lo hubieran descalificado ustedes hubieran podido pero claro nosotros tenemos dos medallistas y ninguno de los relevos tiene dos medallistas o sea Félix Sánchez y él estaban en los 400 eran planos esos 400 en Brasil oro vamos para allá hay que bregar con el de Granada ya tendrá 22 años que hay que bregar al de Granada hay que ponerle su nuevo país que atiende 19 cumplemente entre 5 días él tiene 19 años tú le das seguimiento tú lo tienes ubicado mira ponle su propio país tú le pones una granada no Eury el cristiano oye Eury imagínate que le va a expresar otra nadina para comentar ya cambie fuera el sol de la mañana el sol de la mañana solfm.com estamos donde tú estés sol la más interactiva y y y y y y y Gracias.